Creo que todos sabemos lo difícil que es enamorarse y abandonar todos los miedos que tenemos por una persona que creemos vale la pena, que esperemos valga la pena. Entonces, esta canción es sobre eso, sobre todos esos miedos. Es una carta escrita directamente al amor y se llama justamente así, al amor. Tengo miedo a darlo todo, aunque hablemos de ti. Tengo miedo a enamorarme, que al final no estés ahí. Tengo miedo a darte mil y un besos, para que al final me cambies por alguien más. Tengo miedo a volverte a soñar y que no estés al despertar. Tengo miedo a darlo todo desde el fondo de mi corazón. Tengo miedo a bajarte las estrellas y que me abandoné hoy. Tengo miedo a decir cosas lindas, para que al final se las digas alguien más. Pero es más mi miedo al miedo y su propensa soledad. Y eres como un bello ángel y yo solo un soñador. Eres el esplendor de la luna y yo solo soy un peón. Y sé que sí podemos andar juntos, pero siempre le ha ganado este miedo al corazón. Y cuando me dispongo a intentar, se nos acabó el amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!